En nuestra serie periodística Ambulancias, una guerra a muerte por la vida, veremos las prácticas irregulares de algunas ambulancias piratas, situación que exige el control urgente de las autoridades. 90 minutos acompañó un paramédico cuya empresa de ambulancias atiende a los heridos en accidentes de tránsito, en su recorrido de la noche y la madrugada. A las 8 de la noche está parqueado junto a otras ambulancias en el sur de la ciudad, a la espera de un reporte, pero llegan las 11 de la noche y todavía nada. En ese momento hace la primera denuncia. Las personas que sí nos deben regular es el 123, los que deben enviar los casos, ya que la gente lo primero que llama es el 123. Entonces el CAD les llega el caso, ellos lo pasan hacia los computadores del despacho de ambulancias y ellos deberían enviarnos a nosotros. Ahora, algo está pasando, que ya todos lo conocemos, problemas de corrupción, que al despacho de ambulancias no le están llegando esos casos. Entonces, nadie en los despachos. Desde el CAD tenemos un grupo de jóvenes que precisamente para evitar estos eventos hemos tomado los lineamientos de cambiarlos cada tres meses para que se eviten este tipo de corrupción. Pasan las horas y el paramédico ve transitar en un promedio de cada cinco minutos otras ambulancias que según él se dirigen a diversos accidentes de tránsito, pues entre ellos ya se identifican. Al ver una en particular hace referencia a las ambulancias pirata y dice que varias de estas funcionan sin estar registradas ante las Secretarías de Salud. Y estas ambulancias, las ambulancias que no tienen insumos, ambulancias que no tienen como tal una habilitación de Secretaría de Salud, salen a la calle a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces el dinero que como tal entra de los accidentes de tránsito, ellos lo cogen completo. Entonces, por ejemplo, ellos en la calle pueden estar pagando 50, 70 mil pesos, le pagan a la gente porque los llamen, cosa que nosotros no podemos llegar a competir con esos precios. El tema de las ambulancias piratas es muy complejo porque como su nombre lo indica, no son legales, no son formales, no están debidamente registradas y por eso sería una acción coordinada con otro tipo de autoridades para nosotros obviamente hacer los operativos. Y que algunas empresas de ambulancias estarían pagando por obtener primero la información de los accidentes de tránsito. Todos los casos les llegan a ciertas empresas, a las demás que llegaron tarde o que están pagando menos o que no alcanzaron a llegar a coger los contactos, esas no están moviendo lo mismo que las otras. Son las 11 y media y él recibe el primer llamado de la noche. Arranca a toda velocidad sin saber todavía qué fue lo que pasó, solo tiene la dirección y explica por qué a un solo accidente pueden llegar hasta ocho ambulancias. Cualquier persona te puede enviar al caso, o te puede enviar un minutero, te puede enviar un familiar, un amigo que iba pasando y te llama. Entonces en sí el despacho lo hace cualquiera, no lo hace quien lo debe hacer. Por eso llegan tantas ambulancias porque igual entre nosotros no hay una conversación, no hay comunicación. Entonces en este momento vamos a ver si de pronto o ya hay otra ambulancia o de pronto no hay nada. Vamos a ver qué pasa. Llegamos al sitio. Un motociclista se cayó al pasar por un hueco y tiene fractura de clavícula. De inmediato los paramédicos lo atienden y llega una segunda ambulancia, pero se dan cuenta que es tarde y se marchan. Son las 12 de la noche y nuestro paramédico tuvo que atender un accidente de un motociclista en la avenida Simón Bolívar con 93. Tan solo cuatro minutos después llegó otra ambulancia, pero la primera que llega es la que traslada al paciente al centro médico. En este caso la clínica más cercana es la Valle de Lili. Ahora toca esperar si ellos lo atienden o lo trasladan a otro centro médico. El paramédico sale, pero no con muy buenas noticias, pues a pesar de que la clínica Valle de Lili recibió al paciente, no le firmaron la historia clínica, lo que significa... Bueno, ellos al no firmarnos la historia clínica, nosotros no tenemos una... una forma legal, o sea, de mostrarle a la aseguradora que nosotros recogimos el accidente de tránsito al paciente, por lo cual nosotros no nos pagan este servicio, o sea, para nosotros ya queda como servicio social. Ellos dicen que no nos firman las historias si los pacientes no son comentados previamente antes de llegar a la clínica. Entonces, pero pues nosotros en el sitio del accidente no tenemos el tiempo de llamar, de comentar al paciente, normalmente comentando al paciente aquí en la clínica uno se puede demorar 45 minutos, una hora. Esto se puede observar en este video enviado a 90 minutos por otros paramédicos. ¿Cuál es la salvedad de nosotros en la historia clínica de que tenemos un paciente en últimas condiciones? ¿No hay salvedad alguna? No, pues como no lo comentan, no se siente. ¿Pero cómo vamos a comentar un paciente desde la calle? O sea, estando en la calle... Se llama Fundación Medellín, vamos a poner un paciente en ambulancia de la empresa tal, una urgencia vital. No, pues no una urgencia vital, pero el paciente nos pidió fundación. Ah, por eso te digo. Sí, pero no lo comentaron. Por eso, o sea, simplemente pregunto, cuando usted como médico entrega un paciente a una institución, usted que es el médico que le revisa, por eso, pero eso en caso cuando son interinstitucionales, pero cuando el paciente está en la vía, ¿cómo se comenta un paciente? Como te estoy diciendo, aquí la gente, digamos, que en cualquier lado nos llama, llama al triaje, llama aquí, llama a la portería, a los computadores, vamos con los pacientes en urgencia vital. Intentamos hablar con directivos de la Fundación Valle del Lili sobre este tema, pero se negaron a dar declaraciones. Por este tipo de situaciones, asegura que han establecido convenios con varias clínicas de la ciudad, donde el centro médico se encarga de los trámites del SOAT y les entrega a ellos entre 80 mil y 120 mil pesos por paciente que llegue, pero aclara que cuentan primero con el consentimiento del accidentado. Las clínicas nos dicen, bueno, ustedes me traen pacientes, nosotros les ayudamos con el pago, o sea, con el cobro de la, nosotros le hacemos el cobro a las aseguradoras y les pagamos, es un porcentaje menor, o sea, ellos nos pagan, las clínicas pueden ser pagando entre 120 y 130 mil pesos, pagan por pacientes que les llevemos, pero el paciente debe dar su consentimiento para que sea trasladado a ese sitio. No debe haber otro estipendio, otra prima, otra bonificación, porque se salía, se sale ya del ámbito de la norma y estaríamos ya entrando en temas delictivos o al menos sancionables. Espere mañana las estrategias que están usando las Secretarías de Salud y la S-Centro para organizar de alguna forma el sistema. Un avance, un decreto que ya está en trámite y al que solo le falta la firma del gobernador del Valle.